El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo En su Catecismo Mayor Catecismo Mayor bajo el nombre de San Pio X Entonces hemos analizado las virtudes teologales Fe, esperanza, caridad Hemos analizado la virtud de la prudencia Y ahora vamos a seguir con las virtudes cardenales Que nos faltan, justicia, fortaleza y templanza Entonces hemos visto que la prudencia es una virtud sumamente importante Y todo pecador es un imprudente de primera Porque no prevé las consecuencias de sus actos La prudencia, hemos dicho, es la virtud que ordena todas las acciones al fin debido Y para ello busca los medios convenientes De modo que la obra salga bien hecha y por tanto agradable al Señor Y meritoria el que tiene, el que está en pecado mortal no tiene esta virtud ni las demás Ahora hoy vamos a hablar de la justicia ¿Qué es la justicia? Es la virtud por la que damos a cada uno lo suyo Es la virtud mediante la cual damos a cada uno lo suyo A Dios lo suyo, al prójimo suyo y a uno mismo lo suyo Ustedes se acuerdan, hemos dicho que la virtud es un hábito O es una disposición, una manera de ser, una disposición permanente Que nos mueve a obrar el bien y evitar el mal Esto es la virtud Y la virtud de justicia es esta disposición de nuestra alma Que ni se impulsa a dar a cada uno lo suyo Se dice que es un hábito, disposición permanente Porque la virtud no es un acto pasajero Sino una inclinación durable Ahí no tiene la virtud, por ejemplo, no tiene la virtud de obediencia El que obedece una sola vez Sino que tiene, el que tiene este hábito Que nos inclina a hacer el bien y evitar el mal Es muy importante esto Estas palabras denotan el efecto, el efecto de la virtud Ahora, ¿qué diferencia entre hábito y acto? En toda virtud debemos distinguir el hábito y el acto El hábito es la inclinación permanente al bien Mientras que los actos son las manifestaciones de dicha inclinación Entre el hábito y el acto virtuoso Hay la misma relación que entre el vicio y el pecado El vicio es un hábito malo La virtud es un hábito bueno El pecado y el acto virtuoso son las manifestaciones o frutos de ambos Entonces, la virtud de justicia es ese hábito de inclinación de nuestra alma A dar a cada uno lo suyo Ahora, hay la justicia natural, virtud adquirida Y hay la virtud de justicia infusa junto con la gracia Entonces, una persona bautizada que vive en gracia santificante Que no está en pecado mortal Y bien, tiene la gracia, la santidad Este algo divino que nos hace hijos herederos de Dios Y bien, junto con la gracia tenemos fe, esperanza, caridad Tres virtudes teologales Porque teos en griego significa Dios Que se unen a Dios Después tenemos cuatro virtudes morales infusas Que nos perfeccionan moralmente Hablando Prudencia, justicia, fortaleza Y templanza Y tenemos los dones del Espíritu Santo Ahora, ya lo dije varias veces Para que se acuerdan, para que sepan Y bien, el que está El bautizado que está en pecado mortal Y bien, pierde todo eso Menos, menos Por misericordia de Dios Le queda la fe y la esperanza Que nos salvan Pero teniendo la fe y la esperanza Creyendo en lo que Dios dijo Porque Dios lo dijo Y Dios no puede equivocarse ni engañarnos Entonces, el bautizado se presenta Se confiesa, recupera la gracia Recupera la caridad Recupera las virtudes infusas Y los dones del Espíritu Santo Entonces, hoy, dije Vamos a hablar de este tema muy importante De la virtud sobrenatural Infusa de la justicia La justicia sobrenatural es una virtud Que nos inclina a dar A Dios y al prójimo Lo que se les debe Regula también nuestros pensamientos Y sentimientos Respecto a los demás Nos hace humildes y desconfiados De nosotros mismos Según lo manda la justicia absoluta A los pecadores Si vuestra justicia No es mayor Que la de los cribas Y fariseos Nos dice Jesús De Jesucristo No entraréis En el reino de los cielos Hoy se habla mucho De justicia y derecho Pero sepámoslo Sin fe Sin la fe La caridad Bien, la palabra justicia Se transforma por desgracia En algo En algo En algo vacío Es una Es una catástrofe Pero Así es Entonces vamos ahora Profundizar este tema De la justicia Entonces hemos dicho Que la justicia Es una virtud Esta inclinación permanente De nuestra alma Que inclina Nuestra voluntad A darle A cada uno Lo que Le pertenece Inclina nuestra voluntad A dar a cada uno Lo que le pertenece Como partes integrantes De la justicia Santo Tomás de Aquino El más grande De los teólogos Católicos Es el que mejor explicó La fe católica Bien Como partes integrantes De la justicia Santo Tomás anota El hacer el bien Y apartarse del mal No en general Sino desde el punto de vista De lo que es debido Al prójimo Desde el punto de vista De lo que es debido Al prójimo La justicia se divide En legal Distributiva Y conmutativa Entonces hay tres Tres maneras De hablar de esto La legal Es la que mueve A los súbditos A obedecer Las leyes Y a procurar El bien común De la sociedad La justicia legal La que viene de la ley Es la que mueve A los súbditos A los ciudadanos A obedecer Las leyes Y a procurar El bien común De la sociedad De la sociedad Ahora imagínense Una sociedad Que en su mayoría Vive en pecado mortal Si no hay miedo A la multa Y a la policía A muchos No importa La ley Y de ahí Vienen tantos Problemas Corrupciones Trampas Etcétera En todos los aspectos La justicia legal Mueve a los súbditos A obedecer Las leyes Y a procurar El bien común De la sociedad Se sabe La familia Es la célula Fundamental De la sociedad Si la familia Es cristiana Si la familia Conoce A Dios Ama a Dios Cumple Los mandamientos De Dios En resumen Y bien Será justa ¿Por qué? Porque Él no mentirás Él no robarás Él no matarás Él no No deseas Bienes ajenos Etcétera Todo esto Hace el hombre justo Hace el hombre Da a cada uno lo suyo No robarás Entonces Se hace justo Con el Con el prójimo Respecto a sus bienes No le mentirás No toma a su esposo Su esposa No desea Sus bienes Etcétera Después tenemos La distributiva Justicia distributiva Que es la que inclina A los gobernantes A distribuir Equitativamente Los bienes Y las cargas Sociales Distribuir De una manera Equitativa Los bienes Y las cargas Sociales Equitativamente Quiere decir Según Los méritos Y capacidad De cada uno Según Los méritos Y capacidad De cada uno Si uno Si nombran gente Que no tiene Ni méritos Ni capacidad Porque es el amigo Del gobernante O del jefe Esto no funciona Y no es justo No es justo Porque hace daño Hace daño A la sociedad Y a todos Esta justicia Se opone A la excepción De personas Que tiene lugar Cuando los bienes Y gracias Favores O distribuyen No según Los méritos Y aptitudes Sino según Las simpatías Y convenencias Personales En la medida Que hay fe En la medida Que hay fe Hay justicia Porque daremos Cuenta De nuestras acciones A Dios En la medida Que no hay fe Tampoco hay justicia Verdadera Y ahí De ahí Vienen Los problemas Entonces La distributiva Es la que inclina A los gobernantes A distribuir De una manera Equitativa Los bienes A las cargas Es decir Distribuirlos Según los méritos Y capacidad Sin excepción De personas Que tiene lugar Cuando los bienes Y gracias Se distribuyen No según los méritos Y aptitudes Según las simpatías Convenencias Personales O amistades Y recomendaciones No es justo No es correcto Después hay La justicia Conmutativa Es la que Rige Las relaciones Entre los particulares Unos con otros Y tiene por regla Una Estricta Igualdad Se dice La que rige Las relaciones De los particulares Porque si la justicia Legal Rige Las relaciones De los súbditos Con las autoridades La distributiva Las de las autoridades Para con los súbditos La justicia Conmutativa Rige Las relaciones De todos los hombres Considerándolos Como iguales Según la estricta Igualdad Porque ella exige La igualdad Entre la cosa Recibida Y la cosa dada Por ejemplo En una venta El vendedor Exige Que se le dé En dinero Lo que vale La cosa vendida La justicia Legal Y distributiva Se erigen Por la norma De la equidad Teniendo en cuenta La condición De las personas Así los ciudadanos Deben pagar impuestos De acuerdo Con sus saberes Con sus bienes Y los gobernantes Distribuir los cargos De acuerdo Con las aptitudes Y méritos De cada persona Y no porque Es su amigo De su partido Le cae bien Etcétera En cambio La justicia Comutativa Se erige Por la ley De una estricta Igualdad Sin tener en cuenta La condición De las personas La justicia Comutativa Toma este nombre Porque es la que Erige Los contratos Y los cambios Viene del latín Commutare Que significa Cambiar Commutar Entonces una cosa Cuesta 5 pesos Va a pagar 5 pesos Este es el asunto Ahora veamos Las virtudes Las virtudes Anexas A la justicia En si era Tres grupos De virtudes Están comprendidas En el Primer grupo Las virtudes Que no pueden Dar lo debido En el segundo grupo Las que dan Lo debido Pero no de estricta Justicia Aunque si Bajo pecado Y el tercer grupo Que dan Lo debido Pero no de Estricta justicia Sino bajo Ni bajo pecado Veamos esto El primer grupo Abarca las virtudes Que no pueden Dar lo debido Comprende La religión El amor a la patria Nuestros padres El respeto A los demás En efecto Ni a Dios Ni a la patria Nuestros padres Les podemos pagar La deuda Que tenemos con ellos Somos deudores De ahí El padre nuestro Perdona Nuestras deudas Como nosotros Perdonamos El segundo grupo Abraza las virtudes Que mueven A dar A los demás Lo que le es debido No por estricta justicia Sino Por una honestidad Especial Aunque si Bajo pecado Comprende Tres virtudes Veracidad Gratitud Y vindicta La veracidad Nos inclina A decir Siempre la verdad A ellas Se refieren La fidelidad En cumplir Lo prometido Y la sinceridad Por la cual Uno se muestra En sus actos Como es En su interior Pero una persona Atea Una persona No cristiana Una persona Llena de pecados No creo que Pueda hacer Siempre esto La veracidad Nos inclina Decir siempre La verdad A ellas Se refieren La fidelidad En cumplir Lo prometido Una mujer Reprocio a su esposo Que habían convenido Que habían dicho Tal o tal cosa Bueno Dice He mentido He mentido Así Juega la vida De una persona Juega la vida De una persona He mentido Entonces esta persona No tiene No tiene Ningún honor Ninguna educación Ninguna idea De lo que es La justicia O la veracidad Y la sinceridad Por la cual Uno se muestra En sus actos Como es En su interior A esas virtudes Se oponen La mentira Hipocresía Violación del secreto Disímulo Etcétera Etcétera Por desgracia Hay filosofías Hay religiones Que permiten Estas cosas Ahí es Es muy grave Nosotros que seamos Somos ingenuos Pensamos que toda la gente Es igual que nosotros Y no es así Ahí la gratitud Nos inclina A estimar De corazón El beneficio Y recompensarlo En cuanto podamos Se le ponen La ingratitud Hoy la gratitud Indiscreta La gratitud Nos inclina Estimar De corazón El beneficio Y recompensarlo En cuanto podamos Y la vindicta ¿Qué es? Es la virtud Que impulsa Al superior A imponer Al culpable La pena de vida Para reparar La injusticia Que cometió Es virtud Muy importante En la sociedad A tal punto Que muchos autores Hacen de ella Una justicia especial Llamada vindicativa Es el único medio De evitar La venganza personal Se le opone Por exceso La crueldad Y por defecto La flojedad O excesiva Indulgencia Por ejemplo Una persona Que mata Varias personas Que no tiene Ningún escrupulo De matar Al prójimo Y bien merece Que se haga una ley De muerte Para el que Sin ningún derecho Se mata a las personas Esto no es No es matar Es castigar a una persona Para que otros No tengan La misma Fechoría No, no Que es lo mismo Entonces La autoridad Debe ser Estricta Estricta Para de un lado Evitar Las venganzas personales Del otro lado Castigar Los culpables Para que Otros No hagan lo mismo Tercer grupo Abarca las virtudes Que nos mueven A dar a los demás Lo que le es debido No por estricta justicia Ni bajo pecado Por ejemplo Comprende la liberalidad Afabilidad Equidad La liberalidad Inclina a dar Pronto Y generosamente Se mueve Se mueve Entre la prodigalidad Y la avaricia La prodigalidad Desgastar Fácilmente Desrochar Y la avaricia De no querer Dar nada La fabulidad A ser agradables En el trato Con el prójimo Se le oponen Por defecto La aspereza Y por exceso La adulación La adulación Es una hipocresía Se refieren a ella La urbanidad Que contiene Todos nuestros actos Dentro del decoro Y la benevolencia Que nos mueve A desear A todos el bien La equidad Suaviza la justicia Y la ley Teniendo en cuenta Otras Consideraciones Entonces Hemos dicho Que De una manera general La justicia Es la virtud Este hábito En creación De nuestra alma Que nos Inclina Esa voluntad A darle A cada uno Lo que Le pertenece A Dios Lo suyo Al prójimo Suyo A uno mismo Suyo Hay la justicia Legal Es la que mueve A los súbditos A obedecer Las leyes Y procurar El bien común De la sociedad La distributiva Que inclinan A los gobernantes A distribuir Equitativamente Los bienes Y los cargos Sin la excepción De personas Según sus méritos Y capacidades Y la comitiativa Es la que rige Las relaciones Entre particulares Unos con otros Que tiene Por regla Una estricta Estricta Igualdad Las virtudes Anexas Dijimos Son Bien La veracidad La veracidad Que inclina Decir siempre La verdad A ella Se re La fidelidad En cumplir Lo prometido Y la sinceridad Por la que uno Muestra En sus actos Como es En su interior A esto se pone La mentira Hipocrisía Fioración Del secreto Disimula Etcétera La gratitud No se quiera Estimar De corazón El beneficio Y recompensarlo En cuanto podamos Se lo pone La ingratitud La vindicta Es la virtud Que impulsa Al superior A imponer Al culpable La debida pena Para reparar La injusticia Esta virtud Es muy importante En la sociedad A tal punto Que muchos autores Hacen que ella Sea una Justicia Vindicativa Es el único Medio De evitar Las venganzas Personales Y guerras Civiles Etcétera Se le oponen Por exceso La crueldad Y por defecto La flojedad O excesiva Indulgencia Hay también La liberalidad Que inclina Dar pronto Y generosamente Hay la Prodeneidad De un lado La valencia Del otro La facilidad A ser agradable En trato Con el prójimo Se le opone Por defecto La esperanza Y por exceso La adulación Y hay la equidad Que suaviza La justicia Y la ley Teniendo en cuenta Consideraciones Reales El nombre Justicia Significa Muchas veces En la Sagrada Escritura El conjunto De las virtudes Cristianas Y así Nuestro Señor Declara Aventurados A los que tienen Hambre y sed De justicia O sea De santidad Pero en Extendido Estricto Como lo Empleamos aquí Como virtud La virtud Es la virtud Sobrenatural Que inclina La voluntad De dar A cada uno Constantamente Lo que le es Debido Estrictamente Esta virtud Reside En la voluntad Regula nuestros Deberes Estrictos Para con el Prójimo Y en esto Se distingue De la caridad Virtud teologal Que nos hace Considerar a los Prójimos Como a nuestros Hermanos A Jesucristo Que nos Inclina Haceres Favores Que no Exige La Estricta Justicia La justicia Es excelente ¿Por qué? Porque pone El orden Y la paz Tanto en la vida Individual Como en la social Precisamente Porque respeta Los derechos De cada uno Hace que reine La honradez En los negocios Contiene Frena el fraude Defiende Los derechos De los pequeños De los humildos Humildes Refrena Las rapiñas Y las injusticias De los poderosos Y pone orden En la sociedad Sin ella Vendría la anarquía La lucha Entre los opuestos Intereses La opresión De los débiles Por los fuertes El triunfo Del mal De la astucia De la injusticia Y mientras la gente Fue cristiana La creyente Y bien Sabían que iba a dar cuenta A Dios De sus acciones Entonces esto Frenaba Muchos vicios Y pecados E injusticias De hecho En los En los concilios Y bien En la edad media Los concilios Condenaban Por ejemplo El fraude La usura La usura Que era Robar al otro Con intereses Si la justicia Natural Es tan excelente Cuanto más No lo será La justicia cristiana Que es una participación De la misma justicia De Dios Al comunicarnos El Espíritu Santo Clávala En el fondo De nuestra alma En tal manera Que la hace Incomevible Inaccesible A la corrupción Pone tanto cuidado En los derechos De los demás Que causa horror No solo La injusticia Por lo que he dicho Sino aún La menor falta De delicadeza Los queridos hermanos Cuando uno Vive En pecado mortal Por desgracia Ya no tiene Esta Esta Virtud Ese es el problema Y en la medida Que una Que una persona Vive En pecado mortal Bien Pierde La caridad Pierde La gracia Pierde La prudencia La justicia Y todas las virtudes En los dones De los espíritus Todo se pierde Por el pecado mortal Ahora uno entiende Por qué andamos Como andamos Una sociedad Una familia Mucha gente Que nos rodea A los humanos Vemos que no respetan La ley de Dios Por ejemplo Todos los que viven Un libre Además de ser fornicarios Contra el sexo Son escandalosos Dan mal ejemplo Todos los que viven En el adulterio Todos los que Viven en el adulterio Oculto Frente a Dios Esto es patente Todos los que viven De fraude Todos los que viven De hechicería Brujería De sectas Que cada una Funda su secta Diciendo yo soy el profeta Y que debe diezmos Etcétera Robando a la gente Todos los que Viven Dije de horóscopos De lectura De la mano Otras cosas Además de defender a Dios Roban a la gente Mienten a la gente Y yo leí en un libro Que un señor Después de unos años De matrimonio feliz Y un amigo Ignorante Le aconsejó De evitar Una bruja Y esta mentirosa Hija de Satanás Dijo Veo que tu esposa Te engaña Y el pobre muchacho Enojadísimo Fue matar a su esposa Y después Arrepentió Fue colgarse De un árbol Suscidarse también Son injusticias Todas cosas Por ejemplo Una persona Que da Interés Semanal A 20% Hombre Si calculo bien Son que 240% Al año Y es un robo Es una Una cosa Una cosa Tremenda Todo esto Entonces En la medida Que viven En pecado Y bien Ya no tienen No tienen Justicia No pueden ser justos Ese es el problema Ahora veamos un poco Las aplicaciones De esto Por ejemplo Acerca de los bienes Temporales Se evitarán Puedes cuidadosamente Los robos pequeños Que por una Que por una Pendiente Escuridiza Llevan muchas veces A mayores injusticias Y se inculcará Desde Este principio Desde la infancia Para inspirar Una especie De horror Instintivo Aún En las más Pequeñas Injusticias Con mayor razón Se evitarán Los robos Que cometen Los comerciantes Industriales Que practican Habitualmente El fraude En la calidad O en la cantidad De las mercancías Con el pretexto Que hacen Lo mismo Los demás O los que venden A precios exagerados Y compran Precios irrisorios Abusando De la simplicidad De aquellos Con quienes tratan Nunca se deberá Tomar parte En especulaciones Temerarias Ni en negocios Dudosos En los que se Arriesga La propia fortuna Y la de los demás Con el pretexto De conseguir Peningués beneficios Se tendrá horror A contraer Deudas Cuando no se está Seguro De poder Pagarlas Si se Hubieran Contraído Algunas Se hará Punto de honra En liquidarlos Cuanto antes Sin Sin Esperar Y sin gastar Nada Inútilmente Por uno mismo Cuando se recibe Prestado Algún objeto Se le ha De tratar Con mayor cuidado Aun si se fuera Propio Y no se nos Olvide El devolverlo En lo tanto Posible Cuantas Raterías Inconscientes Se han cometido Por no tomar Estas Precuaciones Si hubiéramos Causado Voluntariamente Algún daño Estamos Obligados En justicia A repararle Si hubiera sido Involuntariamente No estamos Obligados Pero quienes Aspiran A la perfección Lo Repararán Hasta donde Alcancen sus Fuerzos Cuando se hubiera Recibido En depósito Alguna cantidad En dinero O en valores Para obras Pillas Se han de tomar Todas las Precauciones Legales Necesarias Para que en caso De muerte Repentina Se empleen Esas Cacidades Según la Intención De los Donantes Esto va Especialmente Dicho Para los Sacerdotes Que reciben Estependios De misas Limosnas A detener Siempre Sus cuentas En orden Y además Instituir Por legatario Universal O por ejecutor De cementario A un sacerdote Que sea Garantía De que se Aplicarán Las misas Y se repartirán Las limosnas También Es necesario Respetar La fama Y la honra Del prójimo Se evitarán Pues Los juicios Temerarios Acerca del prójimo Condenar Nuestros hermanos Por simples Apariencias O por razones Más o menos Futiles Sin conocer Sin conocer A fondo Sus intenciones Es usurpar Los derechos De Dios Único juez Supremo De vivos Y muertos Cometer Una injusticia Contra Nuestro prójimo Porque le Condenamos Sin oírle Sin conocer Los móviles Secretos De sus obras Y llevados La mayor parte De las veces De prejuicios O de alguna Pasión La justicia Y la caridad Exigen Por el contrario Que nos Abstengamos De juzgar Y que interpretemos Lo más Vignamente Posible Las obras Del prójimo Con mayor razón Hemos de abstenernos De la maledicencia Que descubre A los demás Las faltas Secretas Ajenas También Debemos Evitar La calumnia La calumnia Que Es una injusticia Hay pues Deber estricto De reparar La maledicencia Y la calumnia Entonces Hermanos Si queremos Realmente Salvarnos Debemos Tomar el evangelio En serio Debemos Tomar el evangelio En serio Y si No hacemos Lo que dice Dios En su ley En sus mandamientos Y bien No tenemos salvación Que quede claro Esto Es algo Es algo peligroso No es porque Vivamos una sociedad Paganizada Que ya todo Está permitido No es verdad De hecho Dios Nos puso En el corazón Los diez Mandamientos Que son código De la felicidad Entonces En resumen Dijimos que El que está En pecado mortal No tiene Ni las virtudes Infusas Ni los del Espíritu Santo Ni la caridad Ni la gracia Le queda Solamente La fe La esperanza Por misión De Dios De Dios Para que Se convierte Y mientras Mientras más Uno se santifica Más crecen Todas estas Virtudes Nos quiere En la charla Contactos Para que Aprovechen Y que Se salven Por ejemplo Decía San Pio X La mayor parte De la gente Que va al infierno Va al infierno Por no conocer El catecismo La doctrina Por ignorancia Hay muchos pecados Entonces tratemos De ayudar Al prójimo Por amor A Dios